No hace frío afuera Y me desespera Florece Y está muy oscuro Detrás de este muro No me des No me des Ya no siento el fuego Voy quedando ciega Y no lo sé No lo sé La verdad es esta Y a veces me cuesta comprender Que no lo sé Voy viviendo muy de a poco Voy sintiendo gusto a poco Siento tantas voces Que no me conocen Que no ven Que no sé Si estoy acá Si estoy acá